Destacados de la semana Este año será habilitado en forma plena el nuevo hospital de Paraná. El gobernador recorrió el hospital de La Baxada junto al titular del PAMI. En ese marco afirmó que este año el hospital estará funcionando al 100%. Aún quedan por habilitar servicios como el de internación, que prevé incorporar 150 camas, y el de traumatología, entre otros. Se reglamentó la ley de alcohol cero. El gobierno provincial dio a conocer la nueva reglamentación entre las que se estipulan multas, quita de licencia y vehículo y agrega la posibilidad de un conductor designado. La nueva normativa prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con tasa de alcoholemia superior a cero gramos. 25 localidades acceden a la construcción de las primeras viviendas con fondos provinciales. El gobernador Gustavo Bordet encabezó la apertura de sobres de las licitaciones para la construcción de 296 viviendas. A su vez, ya se llamaron a licitación otras 100 casas más y en los próximos días se publicarán los llamados para las restantes hasta llegar a las 500 viviendas. Es un programa que hemos presentado a fines del año pasado que tiene como motivo poder licitar viviendas con fondos propios, algo que no ocurría hace más de 20 años, que el Instituto Provincial de la Vivienda no licitaba con los propios recursos la construcción de nuevas unidades habitacionales. Esto pone manifiesto que hay un Estado provincial que está muy presente en políticas de vivienda porque queremos imprimirle un dinamismo y generar un fondo solidario que a su vez permita el repago y posibilite que haya muchos más beneficiarios. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.